Bueno primero vamos a aprender a esquivar Miren ya apareció, bueno, el truco es que el te persigue y el va a ir recto por ti Solo brincas a su lado y escapa varias veces como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.